El resumen del día ha estado muy bien, no me puedo quejar, pero tengo que remarcar que como siempre, como el año pasado cogimos las pequeñas este año por desgracia, justo mi manga se ha quedado el mar bastante plato y ha costado mucho de que entraran las series un poco más grandes como en la ronda anterior y nos hemos quedado todos muy frustrados porque dentro del agua estábamos todos tanto como Cristian y Bruno con la cara larga, ¿sabes? De ostras, qué pena que no vengan las olas como habían ido antes. Damos por finalizado ya la competición con la gran suerte de haber ganado. Después de todo el trabajo siempre viene la recompensa y la recompensa es ganar y nada, creo que hemos hecho un trabajo brutal, quiero agradecer como no a Mikadi, que sin él está claro que ni hubiera cogido esas olas tan buenas ni hubiera hecho el papel que hemos conseguido, un beso a la persona que más quiero en esta vida. Gracias. 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 Gracias.